En el año 1906 se inició la construcción del Palacio de Tribunales a cargo del francés Emilio Doyer. El arquitecto decidió que este lugar tuviera un estilo neoclásico de inspiración grecorromana, algo que se condice con los otros edificios que están ubicados en esta zona como el ex congreso nacional. Desde la entrada del Palacio de Tribunales los invitamos a conocer los titulares de esta edición. Con hasta 20 años de cárcel la justicia castiga a quienes causen incendios forestales. Pleno de la Corte Suprema eligió al ministro Hugo Dolmets como el nuevo presidente del máximo tribunal. Se acerca el verano y con esto el riesgo de los incendios forestales ya sea por descuidos o de manera intencional lo cierto es que miles de hectáreas se queman en nuestro país anualmente. Esto llevó al aumento de las penas a las personas que causen este tipo de siniestros, los que se arriesgan hasta 20 años de cárcel. En marzo de 2015 un incendio forestal consumió 6.000 hectáreas de araucarias, ñires, lengas, palosantos y raulís. Del Parque Nacional Conguillío y la Reserva Nacional China muerte en la región de la Araucanía. Un fiscal especialista en delitos medioambientales investigó las causas sin resultados hasta la fecha. En Chile los incendios están penalizados en el Código Penal cuando ocurren al interior de una ciudad y por la ley de bosque modificada en 2013 en caso de ocurrencia en zonas forestales. Cuando uno habla de incendios forestales nos remitimos a la ley de bosques. ¿Por qué? Porque se entiende que son predios en general deshabitados. La sanción va a ir en aumento efectivamente si acaso esta propagación afecta lugares habitados. Entre 2014 y 2015 hubo 8.048 incendios forestales que consumieron 128.000 hectáreas. Incluso en verano hubo 260 focos de incendio en un solo día. Ante el progresivo aumento de estos delitos en 2013 los legisladores modificaron las penas de la ley de bosques. No es lo mismo que se queme un bosque cualquiera que se queme un área silvestre protegida. Es por eso que existe el tipo penal ahora asociado a los incendios forestales en las áreas silvestres protegidas. Las penas consideran el lugar de propagación del fuego y si fue a consecuencia de negligencia o dolo. La ley distingue si acaso son lugares habitados o son lugares no habitados o si acaso hubo culpa o hubo directamente dolo. Parte el código hablando de los incendios dolosos en lugares habitados. Y las penas son altísimas. Son de presidio mayor en su grado medio a perpetuo. Los culpables que incendien bosques, pasteros, montes o sembrados tendrán una pena de 5 a 20 años de cárcel. Todos aquellos delitos de incendio que afecten gravemente la vida de las condiciones naturales o vegetales de un área silvestre protegida puede tener la pena de 5 a 20 años de presidio. Quienes prendan fuego en lugares no autorizados de 61 días a 3 años de presidio y multa de 11 a 50 UTM. Las mismas penas son aplicadas para los extranjeros. El año pasado se dictó por parte del Ministerio del Interior un instructivo que viene a establecer sanciones migratorias para todo aquel extranjero que dentro de un área protegida contravenga las normas sobre uso del fuego. Pudiendo en un plazo, el gobierno digamos en un plazo de 72 horas expulsar a estas personas del país. El aumento de las temperaturas, intensas ráfagas de viento, exceso de pastizales y dificultad de acceso son factores de riesgo en caso de incendios forestales. Uno de los principales problemas es realizar las pericias para encontrar a los culpables. Según datos de la CONAF, solo el 13% de los incendios forestales son intencionales. No solo leyes más rígidas y educación sobre el tema son las medidas implementadas para evitar estos siniestros. El gobierno anunció una inversión de más de 5.000 millones de pesos en recursos para combatir incendios forestales. El ministro Hugo Dolmetsch fue elegido de manera unánime como nuevo presidente de la Corte Suprema por los próximos dos años. Él va a comenzar sus labores el 6 de enero del 2016 y destacó que apuntará la cercanía que debe existir entre la Administración de la Justicia y la sociedad. El pleno en esta mañana ha elegido al presidente de la Corte Suprema para el bienio 2016-2017 y por unanimidad ha elegido al señor Hugo Dolmetsch Urra, ministro de este tribunal de una dilatada y extraordinaria carrera judicial. Con estas palabras, el actual presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz anunció el nombre de su sucesor. En una votación unánime, el pleno del máximo tribunal eligió como nuevo presidente al ministro Hugo Dolmetsch, quien asumirá sus funciones a partir de enero por el periodo 2016-2017. La verdad es que es una circunstancia bastante comprometida, por supuesto, pero muy esperada, muy esperada y que la asumo con mucha responsabilidad especialmente, con mucho orgullo, no puedo negarlo, y también con mucha humildad. El presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, destacó la carrera judicial del ministro Dolmetsch, quien asumió como ministro de la Corte Suprema en julio de 2006 e integra la sala penal del máximo tribunal. Cuyos méritos son suficiente garantía de la estabilidad y la buena dirección que va a tener en la conducción de este tribunal pleno, lo cual se ha destacado ampliamente por cada uno de los colegas al emitir su votación. El ministro Hugo Dolmetsch estudió leyes en la Universidad de Chile y juró como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en octubre de 1995. Ha desarrollado una labor docente en la Academia Superior de Ciencias Policiales de Carabineros y en la Escuela Técnica de Investigaciones. En las instituciones como la nuestra, en que hay un respeto y un equilibrio institucional, las cosas se van decantando solas. Y felizmente hubo, como ya se dijo, la unanimidad de la elección y eso me da fuerza, me da respaldo y me da también la prestancia necesaria como para poder conducir esto en forma correcta. Becas de estudios, campañas y ayudas solidarias para jueces y funcionarios judiciales son parte de la labor que el ministro Dolmetsch ha realizado en el Departamento de Bienestar del Poder Judicial. Además, organizó el primer y segundo encuentro de ministros en visita por causas de violaciones a los derechos humanos. El 6 de enero será la ceremonia oficial donde asumirá un cargo en el que buscará estrechar la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Según los investigadores, el parricidio es el crimen más antiguo de la historia. Durante la redacción del Código Penal chileno fue incluido como un atentado contra los vínculos naturales creados entre padres e hijos. Sin embargo, a lo largo de los años, este delito ha tenido varias reformas hasta llegar a su tipificación actual. Según señala el Código Penal, el parricidio es un tipo de homicidio especial cometido a partir de relaciones de parentesco. De esta manera, el parricidio es quien mata a su padre, madre, hijo, cónyuge, conviviente o cualquier otro pariente. Este delito es sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir, desde 15 a 40 años de cárcel. En 2010, la ley 20.480 incorporó el delito de femicidio para especificar la muerte de una mujer a manos de su cónyuge o pareja. Con esto se amplió la calificación de víctima, tanto a las esposas y convivientes actuales como a aquellas que en algún momento tuvieron relación con el homicida. Así se sumó a la figura del parricidio a mujeres víctimas de sus exparejas. El presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt visitó distintos juzgados para ver cómo avanza la tramitación digital de las causas. Esta y otras informaciones en el bloque de contingencia. Con el fin de conocer los avances y motivar al personal judicial en la implementación de la nueva estructura administrativa y tramitación digital de las causas, el presidente de la La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Leopoldo Vera, visitó los juzgados de letras, garantía y familia de las localidades de Los Muermos y Maullín. Esta visita la estamos realizando con el administrador de la Corte y tiene por finalidad procurar que los funcionarios no tengan al presidente de la Corte como un fantasma que no se aparece nunca por los tribunales de la jurisdicción. Sin duda es un factor de honor y de mucho orgullo observar la preocupación que siempre ha tenido por incorporar nuevas tecnologías y brindar todo el apoyo necesario a este magistrado y además a toda la votación que compone el juzgado de letra y garantía de Los Muermos. Con este nuevo sistema se apoyan mutuamente, se potencian cada uno, trabajando en el Pol de Trabajo y adquiriendo conocimientos que le van a servir para el porvenir laboral. Desde hace algunos días funcionarios de ambos juzgados están trabajando en la implementación de la tramitación digital de las causas en todas las materias y la distribución equitativa del trabajo entre ellos. 60 niños y niñas del campamento Los Areneros y de las aldeas infantiles SOS asistieron a una fiesta navideña organizada por el Consejo de Coordinación Zonal de Arica del Poder Judicial. Recibieron dulces y regalos los que fueron donados por funcionarios de tribunales ariqueños. La importancia que tiene es desarrollar las políticas institucionales, de abrirse a la comunidad y especialmente ha sido en especial este año el eslogan de una Navidad solidaria e integradora. Genial para los chiquillos, igual ellos súper felices recibiendo sus regalos, pero súper linda la disposición igual de las personas que están haciendo todo esto por ellos. El coro aruínte integrado por funcionarios del Poder Judicial abrió la jornada navideña, luego llegó el momento más esperado por los niños, el viejito pascuero cargado de regalos. De esta manera los asistentes vivieron una jornada llena de alegría. Recién en el año 1931 se terminó de ocupar completamente el edificio del Palacio de Tribunales, una construcción a base de hormigón adobe y ladrillos que ya ha albergado a la justicia por más de 80 años. Desde la fachada de este lugar, ubicado en calle Compañía, nos despedimos, dejando los invitados a que visiten las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. ¡Gracias!